¿Qué es la realidad urbana? Que son perfiles únicos, que no son puramente arquitectos, diseñadores o artistas, sino que son precisamente equipos multidisciplinares y que entienden esa respuesta que tienen que dar a una realidad compleja con un proyecto complejo, me parece que es fundamental. Es un buen ejercicio, es un buen experimento para empezar a cambiar ciertas palabras, para empezar a cambiar ciertos entendimientos, empezar a pensar la ciudad y los agentes que forman parte de la construcción de esa ciudad de una manera más democrática, más abierta y también más experimental. Vivimos una realidad completamente conectada y donde la relación entre lo global y lo local es difícil y es compleja y es interesante. Y hoy en día la inteligencia urbana se genera desde los lugares también más locales y más pequeños y más micro. Creo que es importante la ambición del proyecto, no solo responder a unas realidades locales que son complejas y difíciles como hablábamos, pero también entendiendo que son prototipos o proyectos que se pueden también relacionar con problemáticas que están en otros lugares y en otras localidades. En Imagina Madrid nos estamos enfrentando a realidades que hablan sobre cuestiones de conflicto social, de cómo generar cierta participación en espacios verdes, estamos hablando de temas que son no únicamente reales en ciertos barrios de Madrid, son realidades que están pasando en muchos otros lugares. Con lo cual me parece siempre importante que cuando estamos trabajando siempre entender que eso forma parte de una posibilidad que se va a dar en otro lugar. Una lectura es una lectura optimista en el sentido de que hay proyectos que son sofisticados en la manera en que responden a una realidad compleja. Y entienden ese proceso como un equilibrio entre una dirección y un proyecto claro y fácilmente comunicable para el lugar, pero también entiende un ámbito abierto que es capaz de recibir y de ser discutido en las mesas de codiseño. Entonces hay una lectura que es de optimismo porque efectivamente estamos encontrando propuestas que son potentes, son fuertes y al mismo tiempo son sensibles y capaces de ser discutidas. Creo que eso es un valor. Después hay una segunda lectura que sí que me parece que hay un cierto paternalismo con respecto a cómo se entiende la discusión de la generación de espacio público en la ciudad. En el sentido de que hay una serie de propuestas que creen demasiado en la capacidad de ciertos diseños para transformar de una manera automática y directa. Creen demasiado en la dinámica de problema-solución. Creen demasiado en las buenas intenciones generalizadas para generar proyectos. Entonces yo creo que las buenas intenciones siempre son complicadas y no pone suficiente atención a esa negociación de la dificultad real del espacio público, que debe ser complejo y complicado y difícil, pero eso forma parte de la realidad de lo que es lo público. Puede parecer contradictorio con lo que hablaba anteriormente, pero creo que aunque se debe tener en cuenta que es verdad que hay proyectos que creen demasiado en la fuerza del diseño para transformar automáticamente ciertas realidades, creo también que hay que ser ambicioso y hay que realmente tener confianza en la capacidad de transformación que tenemos sobre la ciudad. Es decir, que tener confianza en la fuerza que tiene un equipo que es capaz de tener una idea y de llevarla a cabo en colaboración con una ciudadanía y respondiendo a ciertos conflictos que en muchos casos parecen como insolventables y que un proyecto como este puede modificar. Gracias. 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 Gracias.